El gobierno español anunció que resulta probable que esta semana se convierta en la más difícil en la lucha contra la nueva cepa de coronavirus, pues sus estadísticas indican que sucederá un pico epidemiológico. Salvador Hila, ministro de Sanidad, advirtió que el país debe estar preparado para el aumento de casos de COVID-19. El ministro hizo un llamado a reforzar las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja, donde se han registrado un mayor número de casos. Las autoridades calculan que estas autonomías son las que mayor probabilidad tienen de colapsar ante la crisis que vive en este momento la nación, por lo que estas serán las primeras en recibir material médico adquirido por el gobierno, sobre todo equipos de protección, respiradores y pruebas rápidas. Dentro de las nuevas medidas para responder al coronavirus, el Ministerio de Salubridad español llamó a una mayor fabricación de medicamentos en la nación, la mejora en la distribución y potabilidad del agua, así como el cierre total de hoteles, excepto aquellos que dan servicios sanitarios. Hasta el momento, España registra 28.572 infectados, 2.182 fallecidos y 3.355 pacientes recuperados, mientras que en las últimas 24 horas, 462 personas murieron en la que se considera hasta ahora como la jornada más mortal de ese país.